Buenos días, grupos de tercero. Hoy vamos a continuar con la lección 64 de matemáticas. Se llama una regla circular. Bueno, ahí nos dan unas indicaciones en nuestro libro en el que dice que recortemos un círculo doblado a la mitad, vuelve a doblar hasta obtener ocho partes iguales. Aquí tenemos, para empezar, aquí está nuestro círculo. Lo doblamos a la mitad, después otra mitad y al final otra mitad. Ahora, nosotros lo marcamos y vamos a obtener ocho partes, es decir, en fracciones serían octavos, como lo vimos en las dos clases anteriores. Ahora, nos dice, ¿cuántos ángulos se formaron? Ajá, aquí ya como lo dijimos, se formaron ocho ángulos, ¿verdad? Cada una de esas partes nos van a decir los ángulos que formamos, ocho ángulos. Ahora, dice, ¿cómo usarías este círculo para medir o trazar ángulos? Ya dijimos, ¿verdad? Vamos a doblar y doblar hasta obtener nuestras ocho partes iguales. Pues, sería la respuesta usando cada una de las partes dobladas y trazarlas. Ahorita les voy a decir de qué manera. Aquí tenemos una de nuestras ocho partes. La vamos a colocar así. Recuerden, que a donde se unen esos puntos es el vértice. Aquí ya tenemos, al trazarlo de esta manera, ya tenemos nuestro ángulo, ¿sí? Un ángulo de 45 grados y se llama agudo. Ahora, voy a desdoblar y vean. Voy a marcar, ajá. Ahora, voy a tener dos de un octavo o bien una cuarta parte, ¿verdad? ¿Sí? Esa cuarta parte me va a formar un ángulo de 90 grados y se llama recto. Vuelvo a desdoblar y tengo la mitad. Ahora, ajá, lo marco. Y ahora, es un ángulo de, recuerda como lo hicimos en el transportador, 180 grados y se llama llano o externo. En el nido, tiene dos nombres. Por último, originalmente como estaba nuestro círculo, igual lo podemos marcar. ¿Sí? Vamos a marcar todo nuestro círculo. Va a ser un ángulo completo. Un ángulo de 360 grados y se llama ángulo completo, como te acababa de mencionar. Ahora, vamos a ver como equivalencias. Dos ángulos de 45 grados que son, o agudos, ajá, que son agudos, formarían un recto, uno de 90 grados. Ahora, un ángulo extendido o llano, acuérdate que mide 180 grados, es igual a que tengamos dos rectos. Un ángulo completo es igual a 360 grados. Recuerda, te lo puse aquí también llano con palabra para que recuerdes el símbolo de ángulo. Un ángulo completo es igual a tener ocho ángulos agudos. Cada uno de estos forma 45 y el total son 360 grados, que es este, el completo. Ahora, igual, un completo también es igual a cuatro ángulos rectos, o sea, cuatro de 90 grados. Y un ángulo completo es igual a tener dos extendidos, que serían dos de 180. Aquí para que entiendas, dos de 90, y aquí dos igual de 180 grados. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya con estas clases que hemos visto, ya se te ha hecho más sencillo. La tarea es esta, páginas 138, 39 y 140.